Y bueno, regresamos aquí nuevamente a Opción New York. Ahora nos trasladamos, ¿verdad? Yo estoy aquí juntito a Roberto. Hicimos espacio acá. Yo no estoy tan, tú sabes, así un poco amplio. Está bien del peso, ¿no? Yo creo que sí. Está bien. Yo también. Aquí la barriguita, tenemos que hacer algo con esta barriguita. Pero bueno, ahora tenemos... Déjate, déjate, déjate. Que eso hay una inversión ahí. No, no, no. Yo tengo la persona ideal que te puede ayudar con esa situación de esta pancita, entre otras cosas más, si usted se encuentra sobrepeso en una persona obesa o no puede como bajar esas libras de más. Pues para eso está aquí nuestro médico cirujano con una trayectoria ya de 20 años. Él es el doctor Gabriel Cubillos desde Colombia, aquí en la casa, pero se siente más dominicano que colombiano. Totalmente. Según me dijo él. Bienvenido. Un aplauso para su señor. Un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Encantado de estar con ustedes. Sí, siento el olor a la playa, siento el olor al mar aquí, estando cerca a ustedes. Mangus, cerveza. Pero yo que tengo... Bueno, yo te he recién llegado a República Dominicana. Estaba hace un mes allá. Qué rico. Fui a la playa una sola vez porque fui en trayecto de trabajar. Qué envidia. Pero no, pero usted se la pasa más tiempo en República Dominicana. Amo, República Dominicana. Me dijo que ha ido mucho a Punta Cana, ¿verdad? Ah, sí. Me la pasé en la Romana, Punta Cana, en Santo Domingo. Comida favorita de los dominicanos. Uy, los tozones y los frijoles, uf, deliciosos. Ah, muy rico. Qué rico la bandera. Muy rico. Y el puerco, delicioso. Ah, muy rico. El puerco en puya. Claro. Pero mira, queremos tratar lo que es sobre el peso y la obesidad. Estamos hablando aquí de mucha comida. Me voy en delirio, como quien dice. Venimos a hacer dieta y hablamos de vacaciones y bueno, todos nos engordamos ahí en República Dominicana. Pero, ¿qué implica más cuando uno se va poniendo viejo? ¿Los hábitos alimenticios o el sedentarismo? ¿O es una combinación? Sí, lo que tenemos que tener en cuenta es que la obesidad es una enfermedad y hay muchos factores que nos la pueden exacerbar. Dentro de otros es, en la medida que uno se va haciendo viejo, el metabolismo se va poniendo más lento porque la cantidad de calorías que perdemos es venas. Lo que gastamos son mucho menos. Cuando uno es más joven tiene más energía, entonces tú estás jugando, juegas dos partidos al día, haces ejercicio, haces gimnasio. En la medida que uno va... Te come hamburgues, te come unas fries. Exacto, y no tiene problema. En cambio, uno empieza a ser más sedentario, hace menos ejercicio y fuera de eso el metabolismo se pone mucho más lento. Después de los 40 años, la velocidad del metabolismo se pierde, se disminuye. Entonces, cualquier cosa de exceso que tú comas se te va acumulando, se va perdiendo. Y también la producción de las hormonas. Hay una cosa que se llama los ciclos circadianos que son innegables. Entonces, en las mujeres y en los hombres empieza la menopausia, empieza la andropausia, empiezan a disminuir, por ejemplo, las hormonas catalizadoras. El hígado produce menos quemadores de grasa. Es inevitable que el metabolismo se pierda. Entonces, si uno mantiene los mismos hábitos que cuando es joven, que uno come a cualquier hora de la noche, que toma gaseosas, que toma dulces, que toma aguardiente, que toma ron de todo y un montón de calorías, eso pues innegablemente que nos vamos a subir de peso. Además que con el estrés y con la vida agitada se eleva el cortisol, se nos bajan las defensas y ahí es donde vienen todas las infecciones. Entonces, por ejemplo, hemos visto que después del COVID se pierde, se bajó muchísimo el sistema inmunitario por muchos factores que producen la misma enfermedad, por haber estado guardados, por la misma pandemia que nos estresó tanto. Todas las infecciones empezaron a salir a flote. Entonces, hay factores que producen obesidad, como por ejemplo el helicobacter pylori, que es una bacteria que está en el estómago. El streptococco, que es la bacteria de la obesidad. Las infecciones urinarias, que es la mayor causa de obesidad en las mujeres. Y una bacteria muy importante que es la E. coli, que produce algunas sustancias. Entonces, vemos que la obesidad viene en aumento, viene totalmente en aumento y ese es un error que tenemos los médicos y que los pacientes tienen que entenderlo. Cuando uno, una cosa es que usted tenga sobrepeso, que es más o menos el 10% de su sobrepeso, entonces tú pesas 50 kilos, tú estás acostumbrada a pesar 45 kilos, te subes el 5%, estás en 50, haces ejercicio, haces dietas de bajas, pero el problema es cuando ya pasas del 10%. Esa era mi pregunta. A partir de, ¿cuál es el límite? ¿Y él cómo está? Pero espérate que voy a ver si me salvo de esta. Estás ahí en el borde. A partir de cuando. Para decir que estás ahí en el borde. A partir de, ¿cuál es la diferencia en peso? Para uno decir que está obeso o que está gordito. Digamos que hay un montón de clasificaciones dependiendo de muchos factores. Hay una cosa que se llama el índice de masa corporal, que es una tabla que depende de la talla, la edad y el peso. Pero hay una fácil que es 10 kilos, o sea, entre 0 y 10 kilos es sobrepeso. En Dominicana aquí usamos muchos libras. Libras, 22. 20 libras. 20 libras. 20 libras es hasta sobrepeso. ¿Todavía está? Sí. Cuando está entre 10 y 20, o sea, entre 22 y 44, está en obesidad grado 1. Obesidad grado 1 es una hormona de las cuatro alteradas. Tenemos cuatro hormonas, cuatro que nos controlan el peso, que son tiroides, prolactina, cortisona e insulina. Cuando estamos en el grado 1, hay una hormona mal y una bacteria mal. Cuando estamos en el grado 2, o sea, estamos entre 44 y 66, tenemos dos hormonas, tiroides, prolactina, cortisona o insulina, y dos bacterias, o streptococco o el incobacter pinro. Pero cuando estamos en más de 66, o sea, cuando ya estamos en obesidad grado 3, que se llama obesidad mórbida, todas las hormonas, todas las hormonas que controlan el peso no funcionan. Ninguna de las hormonas funciona. Por eso es que hacemos ejercicio, hacemos dieta y ya no bajamos de peso. Y podemos, controlando las bacterias, podemos bajar de piso. Eso, claro. Entonces, lo que hacemos nosotros es, primero le damos el diagnóstico. Nosotros decimos, mira, Roberto, tú tienes tal bacteria, tal hormona, ta, ta, ta. Lo que tú tienes que hacer es quitarte esta bacteria, quitarte esta hormona, haces tal ejercicio. Importantísimo. El ejercicio también se altera dependiendo de las hormonas que tengas. Entonces, por ejemplo, si hay personas que tienen la cortisona alta, el ejercicio, el cardiovascular y las pesas lo suben de peso. Entonces, la indicación es, tú haces yoga y haces pilates si tienen la cortisona alta. Si tienen la cortisona baja, tienes que tomar agua, 3 litros de agua. Pero si tienes la cortisona muy alta, entre más agua tomas, más gorda estás. Entonces, uno tiene que evaluarse primeramente. Exactamente. Uno tiene que hacerse una evaluación con un médico así profesional como usted, doctor Gabriel Cubillos. Sí. Entonces, usted también viene con un método para ayudar al sobrepeso o a las personas con obesidad, como lo es el soft laser. Correcto. ¿Qué es el soft laser? Es una tecnología que lo que hace es, utiliza una fuente de radiación para que la célula, en este caso la célula interesante, es el adiposito, que es donde se guarda la grasa. Entonces, nosotros le ponemos una luz y el adiposito empieza a producir lípidos, se llena de lípidos, es como si tú inflaras una bomba, el adiposito se va llenando de lípidos y explota. No puede mantener tanta energía. Entonces, esa energía se libera y el del lado la coge y el del lado la coge y el del lado la coge. Es una reacción en cadena y tú puedes diluir desde un kilo de grasa hasta 50 kilos de grasa en dos horas. ¿Eso puede ayudar con la celulitis? Quita la celulitis de la zona. Ese es mi problema, la celulitis, después que tuve dos hijos. Ah, eso ya no es problema. Yo soy tic, yo soy tic. Yo soy flaquita de acá arriba, pero entonces de aquí abajo tengo muchas caderas. Eso me pasó a mí también, después de mis dos hijos tengo celulitis. Eso, ahí. Esa es la celulitis, siempre se mantienen como acá en esta área, como que es difícil. Yo hago mucho ejercicio. Te voy a contar, la celulitis antes era un signo, era un signo clínico de alguna patología. Hoy es una enfermedad. ¿Por qué? Porque se puede demostrar la causa. Hay tres clases de celulitis. Hay una celulitis que es bacteriana. Hay una celulitis que se llama electrolítica, o sea, alteración del sodio, el potasio y el magnesio. Y hay la celulitis hormonales. Entonces, nosotros tenemos un aparato en el cual te diluye la grasa y te estira la piel. Ese procedimiento te dura año y medio, dos años, con la piel absolutamente lisa, sin celulitis. Pero si no tratas la causa, te vuelve a dar. Entonces, si tú tratas la causa y tratas el efecto, vas a tener mejoría en la enfermedad, como en la obesidad. O sea, no hay ninguna cirugía que te cure el problema. Pero, por ejemplo, con un soft láser, con anestesia local, se puede hacer con anestesia regional. En dos horas puedes perder absolutamente tu barriguita y te quedas absolutamente liso. Y lo mejor... No, estas barrigas son como casi nueve meses, pero ¿cómo la puedes hacer? Al nacer, gracias, no vemos a la salida. Pero cuando nascas... No, seis meses, seis meses. Bueno, entonces, en tres meses cuando nace el bebé ya queda... No, tú puedes quitar todo el exceso de grasa y tenemos un láser para que la piel quede totalmente lisa. Entonces, puedes tener un abdomen en las rodillas y hoy en día ya no hacemos cortes. Puedes tener los senos caídos, ya no hacemos cortes. Puedes estirar la piel, no tenemos cortes. Pero, ¿eso puede funcionar con la famosa operación que se hace en la bariátrica? Claro, funciona la cirugía que se hace en la bariátrica. Esos pacientes que han bajado 80 libras, 50 libras, 70 libras y que la piel le queda totalmente caída. Es flácida. Con el láser se retrae, retrae un 70, 80%, pero lo mejor es que no necesita cortarse. Esto, wow, es una buena información eso. ¿Cómo es para allá? No, no, eso hay... Me tiene que tratar, me tiene que tratar. Absolutamente. He contratado. No, pero espérate. Vamos, te operamos y nos vamos para la República Dominicana. Tú eres fría que puede hacer eso, pero yo soy pobre y necesito saber cuánto cuesta, qué tan caro, si se da un estimado. Bueno, es un estimado. Entonces, por ejemplo, si llega una paciente así, linda, hermosa como tú, que solamente quiere quitarse la celulitis, estirarse un poquitico la piel, eso te puede gustar más o menos unos 7 mil dólares. Pero si tú tienes, por ejemplo, digo en Colombia, si tú tienes unos 20, 30 kilos, eso te puede valer alrededor de 10, 12 mil dólares. Pero lo importante, no arriesgas tu vida, controlas el peso, el volumen y la piel. O sea, no tienes que hacerte ningún otro procedimiento, lo mejor del mundo, no tiene cicatrices. Tú te puedes desnudar, vas a la playa, vas a Punta Cana, a la playa nudista y nunca saben por dónde te operaron. Si esa niña tiene dos hijos y no tiene ninguna estría, que es lo que pasa, no tiene celulitis, te operamos por el ombligo, te operamos por incisiones absolutamente escondidas. Esas son las personas que tienen ya las operaciones para tener un cuerpo esfuerzo. Súper, sí. Exactamente. O sea, se puede hacer para una persona que quiere marcarse, que quiere definirse, una reina, una modelo, otra aplicación. Esas niñas presentadoras lindas que quieren tener un bebé, entonces uno le dice, pero venga, esas mujeres tienen el bebé y al otro día están en la playa, ¿cómo hacen? ¿Van donde usted? Sí. Pero le puede ayudar. Y sabes, no, que estoy haciendo ejercicio y la dieta, que la comida sana. Que venden la dieta. Y no se dan cuenta que en el pasaporte estuvieron una semana en Colombia. ¿Qué tiempo dura el proceso? Digamos, Carol, porque yo no tengo dinero para eso. Una semana. Una semana. Bueno, mira, aquí es lo que... Y puedes tener un kilo, puedes tener 50, duras una semana. Y tratamiento postoperativo. Yo mido 5-3. No necesitas hacerte masajes, es otra ventaja. La cirugía duele de 1 a 10, 1. No necesitas hacerte masajes cuando llegas a tu país, que esos masajes duelen, mejor dicho, más que la cirugía. El procedimiento está hecho para que tú te vayas a Japón y no te toques. El procedimiento va solo, avanza solo. Ok, perfecto. Entonces, mira, eso está muy interesante. Y dice que vas para Santo Domingo. Sí, después de la semana nos vamos a pasear a Santo Domingo. Sí, no, yo siempre, mira, yo soy naturalmente, no me he hecho nada. De verdad. Prácticamente en serio. Igual que yo. Sí. No, no, yo no me he hecho nada, así que tú lo sabes muy bien. Yo tampoco me he hecho. Con el tiempo que me tiene conociendo. Pero no, hablando en serio, ya, hablando, ok, mira, las personas que le gustan, sabe, que pueden hacer ese tipo de cirugía, no me opongo a que se lo hagan, ¿verdad? Pero ya personas que sí lo necesiten. Claro. Que se pueden solucionar, pero es como usted dice que es bueno tener que le hagan, que le tenga un estilo de vida, pero que usted le dé un diagnóstico médico de qué puede hacer, qué tipo de ejercicio le pueden ayudar, el alimento y también la bacteria que pueda obtener, que es lo que usted está explicando en esos momentos. Porque es que tú no, o sea, tú puedes tener la disciplina que sea, puedes hacer deporte, puedes comer sano, pero es que tú no sabes la constitución de tu cuerpo. Además, no es obligatorio que lo sepas porque tú no eres especialista en el caso. Pero si tú, pues, tienes la opción de una persona que tiene 30 años de estudio, que ha manejado más de 30 mil pacientes, que opera 10, 15, 20 pacientes todos los días y que debe 50 mujeres diarias, pues va a tener una experiencia buena. Correcto, mira, yo según estaba viendo la historia suyo en Colombia, en España, en México, en República Dominicana, acá en Estados Unidos y otros países más que se agrega, usted es internacional y bien reconocido, ya con una trayectoria de 20 años. Sí. Que eso es lo que se busca, personas profesionales, que ustedes puedan confiar, que es una de las cosas que uno hace, este llamado de no ir a personas que vayan a hacer estos tipos de tratamientos, que no sepan nada y que puedan poner tu vida en riesgo. Aquí lo decimos, gente, que no vayan a los Waysman a hacerse ese tipo de procedimientos. Claro, claro, claro. Pero hay más información de usted para que la persona le pueda contactar y cualquier tipo de procedimiento que puedan hacerse, ya que hayan hecho estos tipos de cirugías para cambiar su cuerpo o personas que no se han hecho estas cirugías y tienen este pequeño problemita como yo, de que pude rebajar y pude conseguir mi peso normal. Uno nunca queda en el peso normal, no queda 5, 10 libras más después que uno da luz, ¿verdad? Pero la celulitis ha sido un problema para mí. Absolutamente. Sí, lo que tienes que saber es que hoy estamos en el siglo XXI, son muy pocas las patologías que no hemos estudiado, hoy podemos quitar un coágulo sanguíneo con un láser, hoy podemos hacer un bypass cardíaco con un láser, hoy te podemos operar la córnea, te podemos operar la retina con láser, o sea, las especialidades médicas van a eso, este es el futuro, el láser es la medicina del siglo XXIII. ¿Dónde lo podemos dar a la gente? ¿Un número de teléfono que le podemos dar a las personas? Claro que sí, estamos en arroba dr.cubillosgabriel, ahí estamos en Instagram, en el website y ahí estamos en www.drcubillos.com y nuestro WhatsApp, más 57, que es Colombia, 322-223-5493. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Gabriel Cubillos aquí con nosotros en Opción New York y la verdad, oye, estoy pendiente con eso, con lo de la celulitis. Yo voy a comenzar a ahorrar para que me hagan mis seis cuadritos aquí no tiene. Six pack. Six pack, yo voy por uno. Six pack, el six pack y a la celulitis. Le retimos esa chocolatina. Ay, me encanta el acento colombiano, pero mi gente, mándame ahí a una pausa, doctor Cubillos, por favor, en Opción New York. Bueno, quédense con nosotros, no se pierdan cinco minutitos para que tomen un chocolatito y vengan acá, vengan acá, vengan acá, no se nos pierdan, sigan acá con estas bellezas. Opción New York, que mejor forma de comunicación, Opción New York.